Hola, ¿qué tal? Esta es la manera en la que podemos actualizar manualmente el programa de edición Filmora. Vamos a abrirlo y una vez que hayamos ingresado, vamos a hacer clic en la pestaña Ayuda y después en Buscar Actualizaciones. De esta forma se va a realizar una búsqueda manual para saber si hay alguna actualización y si hay, va a aparecer este recuadro. Para actualizarla, simplemente hay que dar clic en el botón Instalar y esperar a que se descargue y posteriormente a que se instale el archivo con la actualización. Este proceso puede durar algunos minutos, así que debes de tener un poco de paciencia mientras se instala correctamente la actualización. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes actualizar manualmente el programa de Filmora. De esta forma voy a concluir este tutorial. Si te ha gustado, por favor deja un like. También deja un comentario. Comparte este video con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita. Saludos y hasta la próxima.